La afición te quiere por lo que veo, por lo que se ve en la tele o por lo que se ve en el estadio. Siempre que entras, respondes. Ojalá que la cosa siga así para ti, güey. Porque bien dices, tú sabes, esto es de tiempos y de momentos y de goles. Y lo estás disfrutando, que eso es lo mejor, güey. Se te ve que lo disfrutas, cabrón. Sí, la verdad que la gente, como bien lo dijiste ahorita, nos estamos olvidando de lo más importante. La afición. Una afición tan grande como la de Cruz Azul, tan sufrida en sus momentos también. Entonces, tan fiel. El ir hoy a los partidos, a donde vamos, está lleno. Todo lo que está generando Cruz Azul es muy importante, es muy grande. Cuando llegué, siempre hubo gente, es la verdad también. Pero las dimensiones de ahorita no se compara. O sea, hoy la gente llena el estadio del rival que sea. O sea, en nuestra casa. Y de visita no se diga. De visita. O sea, tenemos gente en todos lados. Y bueno, trato siempre, como bien lo dijiste ahorita, de entregarme. A veces, para ser sincero, a veces no te gusta hacer banca. O sea, yo creo que como jugador no te gusta, pero es asumir los roles. Y si hoy te toca de banca, tienes que entenderlo de esa manera. Pero creo que eso te lo da la madurez ya. Te lo da el que si te dan 15, 20 minutos es demostrar, ¿no? Demostrar que puedes ayudar al equipo. Yo me siento de esa manera. Importante que si me toca de titular, voy y dejo todo. Que si me tocan cinco minutos, voy y dejo todo. Al final, lo importante, lo que hemos crecido como equipo es eso. El saber que nosotros somos un equipo. Eso. Somos un equipo y bueno, nadie está por encima de él. A lo mejor no tenemos las figuras que otros equipos o conjuntos que te ganan partidos o que son más de chispazos y cosas así, sino que nosotros estamos unidos, jugamos a lo mismo. Ahí está la tabla de goleadores, ¿no? Lo que te dice que creo que hay cuatro ahorita, cinco jugadores de Cruz Azul que están por ahí, ¿no? Entonces, eso te habla de lo que realmente es Cruz Azul, ¿no? El saber que cualquiera puede ser el gol, que hoy sale el Guti en las portadas, mañana sale Nacho, está el famoso Yuca, el Yakubaki, el Rodo, o sea, Lolo que también está ahí. Entonces, es eso, ¿no? El saber que hay que poner nuestro granito de arena para ayudar al equipo, que siempre es lo más importante. Y ¿sabes qué? Eso se lo están transmitiendo a la afición, güey. O sea, la afición se da cuenta, yo te hablo como aficionado, digo, o sea, el equipo puede ganar, perder o empatar, en lo peor del caso que pierda, ¿no? Pero, o sea, si por ahí se da una derrota, pero es diferente, güey, es diferente. Se ve el equipo que se mata, si te toca a ti entrar cinco, si te toca a ti o a X o a Y, se matan por el compañero, por el técnico, güey. Y eso, y eso, tú lo sabes, güey, eso se ve que están así y eso gana campeonatos, güey. Tarde o que temprano, yo estoy seguro que va a llegar. Esperemos que, esperemos que sea, que sea ese torneo el bueno. Y si no, yo creo que están junto con Anselmi, el cuerpo técnico, directiva, están sembrando cosas muy buenas que en algún momento lo van a cosechar, güey. Ojalá que sí, y ojalá que sea pronto, porque sabemos que de nada serviría todo esto, ¿no? Si no llega al campeonato, eso es una realidad. O sea, ¿por qué? Porque la exigencia es así. El proyecto, lo que se respira aquí en las oficinas, en el área de comida, en los vestidores, en todo lo que es la noria, la verdad que la armonía, toda la gente está contenta, la motivación, yo creo que también desde arriba, ¿no? De poder seguir invirtiendo en el equipo. Estoy hablando de mejoras, acaban de inaugurarlo, de traer autobuses. Ya hay un plan acá para seguir creciendo, entonces para remodelar la noria. Entonces, todo ese tipo de cosas siguen motivando, siguen inspirando a seguir disfrutando. El equipo, como bien dijiste, cuando llegan las derrotas, que la verdad que lo bueno es que han sido muy pocas, te quedas con otras sensaciones. Obviamente a nadie nos gusta perder, o sea, es horrible, se siente mal. Pero sabes que tienes la revancha pronto y que el equipo está más cerca de ganar. O sea, por la idea, por cómo juega, la entrega. Normalmente sometes a los rivales. Me ha tocado muchos partidos, tengo muchos conocidos en equipos diferentes y es una locura, es un agobio que me lo dicen. Ya bájenle poquito. O cómo hacen, cómo juegan. O sea, todas esas cosas obviamente te motivan, obviamente siempre respetándolos deportivamente, porque creo que es la mejor manera, ¿no? El entregarte, el siempre ser honesto también en la cancha, respetándolos con la pelota. Ellos, te digo, he visto las caras y a veces me lo han dicho y sí es un tema que no menor, no menor, porque a mí nunca me ha pasado casi. Es muy difícil llegar a jugar de esta manera. Eso que tú dices, como aficionado, que dices que se transmite afuera, también el apoyo que sentimos de afuera hacia adentro es muy, muy bueno. Se ha contagiado mucho, se ha hecho, ha vuelto a ser Cruz Azul y estar ahora antes el azul o hoy los deportes creo que nos ha venido muy bien, muy bien. Sí, la verdad que estar jugando ahí la gente se siente muy identificada con el estadio y eso es fundamental para el equipo, para todos, tanto afición como institución. Martín Anselmi vino a revolucionar al fútbol mexicano, vino a darle otra cara completamente a Cruz Azul. ¿Cómo es el día a día con Martín Anselmi? Bueno, al principio fue complicado. Al principio fue complicado por toda la información que nos estaba llegando, por más que lo hacía lo más tranquilo, decía él, desde los entrenamientos, desde la rueda de pases, desde los calentamientos, le dábamos, repasábamos mucho. Creo que por ahí el primer mes yo creo que fue lo más la adaptación. Pero rápido entendimos, rápido. Creo que su idea o la forma de trabajar, algo diferente, algo distinto, algo nuevo, gente joven, o sea, toda la gente que lo acompaña es joven, ya venían haciéndolo muy bien. Obviamente la apuesta fue muy buena y todo ha venido a sumar, todo ha venido a sumar. Obviamente la llegada generaba muchas dudas, como todo, la expectativa era, pues era baja, esa es la realidad. Y bueno, venimos a demostrar que con trabajo, que con una idea clara, todo lo que se puede lograr ha sido un cambio, como bien hiciste, a revolucionar el fútbol mexicano, porque hoy toda la gente habla de Martín, habla del equipo, habla de todo lo bien que se ve, el poder leer, el que te lleguen mensajes que dicen, ya queremos ver a la máquina, ya queremos, ahora en la fecha FIFA no querían ver. Se extrañaba. Quieren ver a Cruz Azul y bueno, ya ves ahora en Puebla, ya están ahí, que ya está el estadio lleno, todo ese tipo de cosas. O sea, te digo, lo vuelvo a repetir, o sea, disfrutas, estás disfrutando el poder venir a entrenar con esas ganas, con esa, como si fuera el primer día después de 14 años, ya cumplí 14 años hace poquito de haber debutado en primera división y levantarte con esas ganas y decir quiero más, o sea, quiero. Es que se ve el equipo así, con hambre, así se ve. Yo en lo personal te digo, esa sinergia, esa energía que sentimos, que el equipo sabe que juega muy bien, pero tenemos esa humildad que no siempre se puede dar, porque puedes ser el mejor equipo, pero si no tienes humildad, se ven otro tipo de cosas o tenemos un vestidor medio así, como que no. Y la verdad que acá no, nosotros tenemos un vestidor muy bueno, muy bueno, una relación muy buena, que extranjeros, que mexicanos, que acá somos un equipo y somos Cruz Azul. Y bueno, creo que eso lo vamos demostrando semana a semana. Sólido se ve, se ve sólido el vestidor, se ve sólido la cancha. Ojalá que sigan, que sigan los éxitos y que no paren hasta, hasta campeonar. Eso, eso es la... Porque lo dices bien, perdón que te interrumpa, lo dices bien. En esta institución, si no sales campeón, no sirve de nada. Digo, sí, sí está, sí está muy chingón ver jugar cómo juega Cruz Azul hoy, te emociona y esto, pero hay que salir campeón. Claro, las formas gustan. O sea, antes me recuerdo bien que nos decían, hoy este, no, pues hay que ganar como sea, cuando llegamos. En lo personal te estoy diciendo. Hoy, ganas y ahora hay que gustar. O sea, porque si no haces un partido a lo que vienes acostumbrado, ya hablan o te critican o... Ya las dudas, ya no es el mismo procesador. Ya le buscan, exactamente. Pero eso es la verdad. O sea, nosotros tenemos la humildad, nosotros trabajamos el día a día y te lo puedo asegurar y te lo puedo decir que el equipo solo está enfocado en una cosa, que es el salir campeón. Sabemos que no es fácil, sabemos que el fútbol, a veces es caprichoso, pero nosotros estamos trabajando, estamos dando todo lo que está en nuestras manos. Creo que todas las áreas están en lo mismo. Estamos muy bien y yo creo que pronto podemos levantar esa copa tan anhelada. En lo personal te digo, ese es otro sueño que me falta por cumplir. Y bueno, creo que estamos más cerca cada vez. Amén. Con el favor de Dios, que así sea. Que así sea.